Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de último minuto, Putin firma un decreto de emergencia para prohibir exportaciones. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó hoy un decreto de medidas especiales para garantizar la economía de Rusia y en el que autoriza al gobierno a prohibir exportaciones de productos y materias primas. El objetivo del decreto se publica para garantizar la seguridad de la Federación Rusa y el funcionamiento ininterrumpido de la industria, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, según informan las agencias locales rusas. En el decreto queda prohibido exportar fuera de la Federación Rusa productos y o materias primas, que quedarán explicitadas en la lista que apruebe el gobierno ruso en los próximos dos días. Exportaciones a Rusia Estas medidas no se aplicarán a los productos y o materias primas exportados de Rusia y o importados al país por ciudadanos de la Federación Rusa, ciudadanos extranjeros y apátridas para uso personal. Con este decreto, el presidente ruso confiere al Ejecutivo, la autoridad para determinar los detalles de la aplicación de las medidas previstas, tanto para productos o materias primas como para personas físicas o jurídicas. El gobierno determinará en dos días las listas de países extranjeros donde se prohibirá la importación de ciertos productos y materias primas. Petróleo y energía rusa El anuncio de este decreto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara hoy que su país prohibirá las importaciones estadounidenses de petróleo, gas y energía, de Rusia por la invasión de Ucrania. También hoy el viceprimer ministro ruso Alexander Novak afirmó que Rusia dijo hoy que tiene todo el derecho a tomar medidas si se imponen sanciones a sus exportaciones energéticas. ¿Cómo establecer un embargo al gas que llega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1? Novak subrayó que con sanciones mutuas sobre el gas, nadie gana, a pesar de que los políticos europeos, con sus reclamos y acusaciones, nos están empujando hacia ello. Por otra parte, Putin anuncia que no enviará reclutas ni reservistas a Ucrania. Aseguró que la guerra en ese país está siendo librada por profesionales que cumplen objetivos establecidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el lunes que no enviará reclutas ni reservistas a luchar en Ucrania y aseguró que la guerra en ese país está siendo librada por profesionales que cumplen objetivos establecidos. Quiero subrayar que los reclutas no participan ni participarán en los combates. Tampoco habrá ningún reclutamiento adicional de reservistas, dijo Putin en un discurso en televisión con motivo de la festividad del 8 de marzo. En el duodécimo día de la invasión rusa de Ucrania, Rusia ha decidido abrir corredores humanitarios para civiles. Desde las ciudades de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy, pese a que los intentos anteriores fracasaron por operaciones militares de las que ambas partes se acusaron mutuamente. Según las Fuerzas Armadas Rusas, se abrirá un corredor desde Kiev, que pasará por las ciudades de Gostomel, llegará hasta Chernobyl y la localidad bielorrusa de Gden, Bielorrusia, Gomel, también en Bielorrusia, y posterior entrega de los desplazados por vía aérea a la Federación Rusa. Desde Mariupol, la salida se realizará por dos vías. La primera ruta es desde Mariupol hasta Restov del Don, ya en Rusia, para luego por transporte aéreo, ferroviario y por carretera seguir a destinos seleccionados o puntos de alojamiento temporal. La segunda iría desde Mariupol hasta Mangus, en la cuenca del Denetsk. La segunda iría desde ¿estадada estará tailor? ¡Supericide! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.